Bueno, entonces arrancamos ya el segundo bloque de La Cuarta Pared. Ya que salió recién al aire el auspicio de León Producciones, vamos a aprovechar el momento para avisarle a la gente y contarle que con el León Producciones estamos ampliando el panorama para seminario durante toda la segunda mitad del año. ¿Es esto un chivo? Sí. Bueno, estaba chequeándolo. Y aprovecho porque es mío. Bueno, va a abrir, obviamente, voy a abrirlo yo con producción sábados 11 y 18 de mayo en la zona del Magro, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, un seminario intensivo sobre producción teatral. Así que están todos más que invitados. Me va a seguir automáticamente el seminario que va a dictar acá nuestro compañero Pablo Brito Altamira sobre escritura de guión, que va a ser todos los sábados de junio y el sábado 6 de julio. Última clase de 11 a 13 horas también en la zona del Magro. Así que cualquier consulta que quieran hacer a partir de este momento por el Facebook de León Producciones nos pueden contactar. Muy bien. Ahora sí, dicho esto, vamos a presentar, ya están acá sentados con nosotros Federico Ponce, que es el director, y Juan, Julián, perdón, Pilar, actor de la obra Apenas el fin del mundo, que se presenta los sábados 22.30 en el Teatro NUN, que queda en Ramírez de Velasco, 4.19. Acá un par de cuadras. Nueve cuadras. Estamos cerquita del teatro. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, gracias. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, nosotros tenemos una pregunta, así como para arrancar la revista y conocer un poco a los invitados, más allá de que después, por un par de preguntas que luego voy a hacer, se van a dar cuenta de que los estuve investigando un poco en la alternativa teatral de los dos. Epa. Bueno, menos mal que fue en la alternativa teatral y no fue en otro lado, ¿no? Decirlo con todas las letras. Sí. ¿Cómo aparece el teatro en sus vidas? ¿Tenés un rato? Sí. No, yo empecé en el secundario. Yo soy rosarino y mientras estaba cursando el primer año de la secundaria, hace muchos años, teníamos como materia teatro. Entonces, y eran las dos últimas horas del viernes, con lo cual muchos amigos que tenían hermanos mayores me dijeron, vamos a teatro porque me dijo mi hermano que no hacemos nada. Entonces, obviamente, yo tenía 13, fuimos a teatro. Y paradójicamente terminamos haciendo un montón de cosas, porque arrancamos ahí a los 13 años y continuamos después con el profesor de teatro que nos daba clases, por fuera de lo que era la escuela, él tenía su propio grupo de teatro, y ahí arrancamos a hacer obras y viajamos, fuimos a Porto Alegre, Mendoza, veníamos a Buenos Aires, todo eso en la secundaria. Lo que sería, ¿no? Para alguien de la secundaria ir a Porto Alegre por hacer teatro. Tremendo. Me fue pésimo la secundaria, me quedé dos veces de año, pero bueno, nada. Acá estamos. Mamá, mamá, acá estoy. No, no, por suerte mi familia siempre fue, ya lo detectó desde ese momento que era lo que iba a ser para el resto de mi vida, así que nunca, nunca fue un problema. Más, estaban contentos de que hubiera algo que me gustara hacer. No será la escuela, pero... Exactamente. Así que bueno, arranqué de ahí, después terminé la secundaria, seguí la escuela de teatro en Rosario, me recibí, vine para acá en el año 2000, y hoy estoy acá. No será la escuela aquella, pero era una escuela, el teatro es una escuela. Claro, la escuela de teatro, sí, sí. No es una escuela formal. Claro, pero el teatro es una escuela formal y de las más antiguas. Es decir, cuando en Grecia hacían teatro, nadie se le había ocurrido todavía estudiar ingeniería, para ponerles un cargo. Claro. Si bien ya había ingenieros y que hacían todos estos tremendos edificios, pero... Pero había escuelas de teatro formales en Grecia, y no había ninguna escuela de ingeniería. Tal cual, tal cual. En tu cara, ingeniería. Tomá. Y en tu caso, pensé que ibas a decir, y en tu cara, Federico. Ah, no, no. Dije, chao. No, 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 todo bien. Algo similar, yo también arranqué en el secundario, no en primer año, en segundo año. El comienzo fue también, digo, o sea, hay unos talleres de electricidad. Era una escuela contable, ¿no? Pero había talleres, no sé, que elegir, y había uno que era teatro. Y también la idea fue... Milus y entren. No, no hacemos nada. Eso fue como lo que... Entonces, ahí los que no... No tan así. Los que no queríamos hacer ni electricidad, ni carpintería, ni demás, íbamos a teatro. Pero no, yo no tuve tanta suerte como vos de viajar. O sea, no hicimos nada. No hicimos nada. Literal. Es más, se cumplió la premisa, en tu caso. Un horror. La profesora hacía teatro y nosotros mirábamos. Un espanto fue. Pero bueno... Un saludo, un besito para la profesora. Hubo cierto... No sé, algo se abrió. Desde la improvisación, algo mínimo, que eso quedó dando vueltas. Y después, a los 21, ahí sí. Yo soy de Luján, en la provincia. Yo empecé con un grupo de teatro de Luján, El Galpón, donde estuve 10 años. Y ahí hice como mis primeras experiencias como actor, como director y también como docente. Después vine a Capital. Y acá sí me formé con Rubén Schumacher, con Bartís. Nada, después hice la maturgia con Bartucho. Ahora hago la maestría en la maturgia en Laguna. Digo, como estoy como vinculado, pero... Es otro lugar, pero... También, el comienzo fue en el secundario. Como un juego. Es interesante, sí. Es interesante, ¿no? Porque en el secundario existe la materia. Y el otro día me mandó un mensaje... Bueno, mi ex profesor, que es para ese amigo, ¿no? Marcelo, Marcelo Palma, que fue mi mentor, que todavía sigue dando clases de teatro en la escuela donde yo... Donde yo fui... Diciendo, promocionando lo mismo. Vengan que acá no se hace nada. No, bueno, no, no sé ya. No porque ya en la escuela ya se corre la bola de que hay uno o dos que nos fuimos a Buenos Aires. Claro. Y ya estamos como en otro plano. Claro. Pero me manda un mensaje y me dice, lo tengo a tu sobrino de alumno. Mi sobrino que tiene 10 años. Y le dije, por favor, sacame lo bueno. Claro. Porque es muy tímido. Y yo era muy tímido. Chicos, aprovecho, ustedes dos que arrancaron haciendo teatro tan jóvenes. ¿Va cambiando la idea de lo que es un actor a lo largo de todos estos años? Bueno, en mi caso sí. Va cambiando mi propia idea de quién soy yo. Por lo tanto, sería erróneo decirte que no. Va cambiando. Sí, constantemente. Sobre todo por el... En el imaginario colectivo. Lo que se dice que es un actor hoy es lo mismo que se decía que era un actor ayer. No, no. Seguramente no. Por supuesto que no. Sí. Si hablamos desde, no sé, las épocas de teatro español, de las compañías... No, no, pero hablando de la historia de ustedes. Es decir, desde tu secundaria hasta la fecha en Argentina. Sí. Es la pregunta, ¿no? ¿O no? Hablamos de un inconsciente colectivo, digamos... No, no, no. De un concepto. Es decir, ¿qué idea tiene la sociedad con respecto a los actores? Más o menos esa. No, pero si querés hacer la pregunta... Está buena también. Está buena la pregunta. Está buena esa pregunta. Yo creo que hoy hay mucha más llegada con respecto, digamos, a lo que es ficción o lo que son los actores y todo. Me parece que hoy hay mucha más llegada y la gente tiene mucho más al alcance la posibilidad de ver actores. Ya sea la tele, en el cable, por internet, en el teatro. Me parece que hoy abundan también las posibilidades de acercarte de una u otra manera a la actuación, a ver actores. Claro, incluso yo calculo que hoy con todas estas facilidades, tal vez, perdón, uno antes, las obras que iba a haber eran las obras de su barrio o del barrio de al lado. Ahora, hoy en día, te dicen, che, hay una muy buena obra, no sé, en Lanús, y bueno, me voy a estar... En Lanús hay un montón de cosas buenas. Bueno, además de que vive Marilay, que es de River, pero bueno, no sé por qué vivís en Lanús, pero bueno. Pero me parece que también hay como un acceso, ¿no? Sí. Como a mucho más variado. No solamente que yo puedo acceder a ir a la calle Corrientes, a ver la obra de moda, no, no. Además, puedo ir a saber que en el tercer barrio, que estaba detrás del barrio de al lado, ahí también hay teatro. Sí, porque yo creo que, bueno, digamos, todo el auge de las redes sociales, hay cosas que están bien. Dentro de las redes sociales hay cosas que están bien, y si las utilizamos bien, está buenísimo. Esto de difundir el trabajo de un montón de gente y que la gente se entere de cosas a través de las redes. Antes pasaba eso, digamos, nos acercamos al teatro del barrio, o porque sabíamos que estaba ocurriendo una obra en tal lugar. Pero ahora ya es algo que está mucho más al alcance de todos, me parece. Ahora, antes de meternos de lleno puntualmente con la obra, a mí me llama mucho la atención cada vez que vienen actores o artistas del interior. Mal llamado del interior. Yo diría de otro anuncio todas las heces bastante bien. No, no, es mucho mejor el interior que Buenos Aires. En todo aspecto. No por entrar en esa controversia, son de otro lado. Sí, porque siempre decimos, ¿y ustedes qué son? ¿Del exterior? Claro. No, del interior de la Argentina. De otras provincias, de otros lugares. No, son puntualmente de Buenos Aires o porteños, porque Luján queda en Buenos Aires, pero en las afueras de Buenos Aires. Sí, está cerquita, una hora de viaje. ¿Cómo es esa cosa de venirse a Capital a laburar del teatro? En mi recorrido es por formación, por una cuestión de buscar formación, de seguir perfeccionándome y yo un momento donde dije, bueno, tengo que decidirme si sigo viajando. También tenía el laburo acá como actor, digo, casting y digo, acá hay una movida que no está en todo el país, digo, está todo concentrado en la capital. Entonces, si te dedicás a esto tarde o temprano, digo, venís. Y es una decisión que, bueno, yo la tomé, digo, igual yo siempre, lo mío siempre fue la formación y a mí me rindió, digo, yo igual doy clases en Luján, yo viajo, tengo una conexión con Luján muy semanal, digo, viajo de clases a secundario de teatro, tengo mi familia allá. Entonces, tengo un vínculo con la provincia en este ir y venir, digo, no tengo problemas, digo, pero sí, digo, en la capital está todo, digo, a nivel, digo, de formación y de laburo y de... Sí, yo creo que, digamos, tiene que ver con qué es lo que busca cada uno, porque también, digamos, en el interior hay muchísima actividad teatral y también muchos lugares para formarse y todo, pero creo que tiene que ver con por dónde va el deseo de cada uno, porque tengo muchos ex compañeros que han hecho la escuela de teatro conmigo en Rosario, que hoy siguen allá, siguen actuando, siguen, han formado grupos interesantes de producción teatral en Rosario, hoy son como uno de los grupos más conocidos de teatro, con su propia escuela, abrieron su propia escuela de teatro, es decir, digamos, no es que no hay posibilidades o... Pero creo que tiene que ver con por dónde lo atraviesa el deseo de cada uno, ¿viste? Es eso. Sí, sí, por ahí. No sé si era la pregunta esa, pero... No, sí, 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 sí. Pero venir, obviamente, venir del interior o a cualquier lugar que no sea tu ciudad, a mí me llevó muchos años adaptarme. Sí, es un cambio. No te digo, no sé, pero... Veinte años. No, no, pero unos siete, ocho años me llevó a adaptarme. A mí no me conocía nadie, yo no había hecho nada acá. Yo llegué con veintipico y, bueno, a seguir formándome y a seguir estudiando y a hacer cualquier cosa. Salía a hacer una obra con alguien y yo lo que tenía ganas era de hacer. Entonces, bueno, a partir de ahí... Y puntualmente esta obra, Apenas el fin del mundo, algo que es apenas. Sí. ¿Cómo nace? Por ejemplo, volviendo a la pregunta, ¿no? Difícilmente yo hubiese podido dirigir un material de Lagars estando en Luján. Claro. Difícilmente hubiese tenido acceso a una textualidad o a un autor de estas características. No porque, digo, no esté el libro, no consiga el libro, pero a nivel formación difícilmente se tiene un contacto con un autor de este nivel. ¿Te enterás de otras cosas o, bueno, van... ¿Y cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo encontraron el autor? ¿Cómo supieron de él? ¿Cómo? ¿Por qué decidió? ¿Quién decidió? No, no. Esto es un proyecto que yo... Trabajamos en el 2013. Yo me formé en el Kafka, un teatro que coordina Rubén Schumacher. Hice muchos años de puesta en escena con él. Yo entré en el 2006 a estudiar con él. Y en el 2010 yo había dirigido yo una obra de Lagars que se llama... Estaba en mi casa y esperaba que llegara la lluvia. La dirigí con mi grupo de Luján, ese material. Y cuando leí apenas El fin del mundo, es un texto que me gustó mucho y lo separé, dije, más adelante. Y lo elaboramos en el 2013 a este material. Porque Schumacher, Rubén Schumacher, en un momento fue como el que trajo el autor acá al país. El autor... Un festival Lagars que se hizo, donde lo promovió Rubén Schumacher y ahí muchos que no conocíamos el material nos encontramos con el autor. ¿Eso fue cuándo? Eso fue en 2007. Cuando se cumplió unos 50 años de la muerte del autor, como una movida acá en Capital. Bueno, como los textos de él se dieron a conocer. ¿Dónde está? 50 años, ¿no? Se murió en el 95. Pero él cumplía 50 años. Ah, ok. 50 años de él. El nacimiento. El nacimiento de Lagars. Ah, claro. Entonces, él fue como el que difundió la obra de él en Latinoamérica y en Argentina. Entonces, a partir de él tuvimos como acceso a la gente que maneja los derechos de él, que son muy accesibles. Y bueno, ahí conocí al autor. Ahí conocemos al autor. Lo trabajamos en 2014. Hicimos una apuesta en el Kafka, que estuvimos tres meses en cartel. Y laburamos bastante para esa apuesta. Y siempre con el grupo estuvo el deseo de volver a hacer la obra, de volver a hacer la obra. ¿Tú representas a un grupo? ¿Ustedes son un grupo estable o algo parecido? No, no. No, un elenco, digamos. Un elenco formado para esa obra en particular. Sí, sí. Y desde ese año, después cuando, bueno, siempre estaba el deseo de volver. Y el año pasado dijimos, volvamos a trabajar el material, a profundizar cosas que quizás después de tanto tiempo está bueno poder volver a un material que uno ya trabajó, darle otra mirada, otra profundidad. Cambiamos toda la apuesta en escena. El espacio es otro, ¿no? El Kafka, le esperamos en el Kafka, ahora estamos en un, digo, como que hubo un replanteo de todo. De toda la parte estética. Y también, digo, profundizamos algunas cosas de la actuación. Porque es un autor muy complejo. Es un autor muy complejo que tiene un trabajo muy profundo con la palabra. Tiene una política muy particular, muy personal, de mucha musicalidad. Y eso es lo que, por ejemplo, nos pasa que en todas las funciones el público que viene, amigos, actores, conocidos, se quedan a esperarnos a charlar ahí en el barcito del teatro y quedan como maravillados con la música, con las palabras, digo, con el autor, con el nivel de texto que maneja. ¿De quién es la traducción? De Jaime Arrambide. Es muy buena la traducción. Es lindo cuando, bueno, pasa con otras también, vertientes artísticas, ¿no? Pero que uno sale y si fue con alguien, como que es motivo de charla. No es simplemente, che, bueno, vamos a tomarnos el 132 que llegamos tarde. Es como que queda, incluso al otro día, ¿no? Queda ahí picando. Sí, bueno, a nosotros nos quedó como cuatro años. Ese picando nos quedó razonando en algún lugar. Lo que pasa es que, claro, esto que dice Fede es cierto porque es un material, es un texto que está escrito de una manera muy particular y la traducción y la versión que ha hecho Jaime con Federico también creo que quedó excelente. Es decir, reproduce de manera muy fiel el original, que obviamente es en francés, pero en donde hay una particularidad de escribir o al decir, digamos, los textos que todo el tiempo tiene como un mecanismo, es que es extraño, pero a la vez te suena cotidiano. No sé cómo explicarlo. Sí, sí. Pero ya van a venir a ver la obra. Exactamente. Pero es como si todo fuera cotidiano, pero... Con cierta distancia. Es extraño porque los actores, los personajes empiezan contando algo y de repente empiezan a decir otra cosa porque se acordaron de algo y después retoman ese relato que estaba contando, entonces al espectador como que en los primeros 10 minutos, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? Es como ir a ver, no sé, el siglo de oro español y te decís, tenés un tiempo, un timing como para entrar en lo que están diciendo. Para ayornarte. Exacto. No es que sea tan complicado, ¿eh? Digo, lo escuchás y corre, corre bien, pero es algo muy particular. A ver, se me ocurre una pregunta, ¿cómo hace uno para contactar, vamos al detrás de escena, cuando uno, en este caso, por ejemplo, es un autor internacional, ¿no? Extranjero. Otro de argentores. Exacto. La parte de los... Eso lo hace la producción. Claro, pero, o sea, uno va a argentores y dice, quiero contactar a los que tienen los derechos... Quiero manejar los derechos, quiero pedir los derechos sobre tal obra y te mandan, aparte de derechos nacionales o derecho internacional. Y es como, y ellos se contactan... Y ellos hacen el... Y ahí tenés que rellenar cierto, un formulario, que es dónde lo vas a hacer, si tenés fecha de estreno, si no, si tenés sala, si no, si es una producción independiente o es comercial, digamos, obviamente no es lo mismo. Claro. Estamos haciendo una producción independiente, financiado por nosotros, con algún apoyo de la embajada y demás, pero, digamos... En su gran mayoría, el deporte de ustedes. Sí, 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 digo, pedí subsidios, pero si el subsidio llega, llega hasta la obra ya... Exacto, mientras tanto hay que hacer la obra y hay que hacer el montaje, con lo cual la inversión está hecha. Lamentablemente... Entonces no es lo mismo que vos pidas los derechos de una obra para hacerla en el círculo comercial, oficial o independiente. Pero sí, vas a argentores y ellos te dicen, te contactan. Y te hago una pregunta, Julián. Vos trabajaste en la obra The Globe, ¿no es cierto? En el teatro. Sí, perdón. ¿Cómo fue la experiencia? Todavía no caí. Es el sueño de todo actor, te digo. No, ni siquiera, yo nunca me imaginé eso, ni siquiera era mi sueño. Ni siquiera eso. Ni siquiera, nunca me imaginé que... Vamos a explicarle a la gente que, por ahí hay gente que está escuchando y no lo sabe, The Globe es el teatro donde William Shakespeare presentaba las obras. Claro. El teatro de Shakespeare. Sí, sí, en Londres. Sí, bueno, eso, digamos, un día yo estaba en el gimnasio y me lo encuentro a Schumacher en el mismo gimnasio. Y lo pusimos a charlar y me contó que había posibilidad de que saliera una propuesta para ir a Londres, a un festival Shakespeare, que eran las 37 obras de Shakespeare, hechas por 37 países de todo el mundo, en el cual él estaba como candidato a hacer un montaje de Enrique IV, segunda parte. Porque son dos. Primera parte la hacían unos mexicanos, la segunda parte nosotros. ¿Con qué acento la hacían ustedes? No, no, todo, cada país con el idioma original de cada país. Y le digo, oh, qué bárbaro, qué loco. Bueno, dale, dale, sí, sí, avísame. Y meses después me dice, salió. Vamos. Y no naturaleza tanto. ¿Querés venir? Claro. Déjame que lo piense. Déjame ver. Pero, perdón, ¿cómo fue articular todos esos países? No sé, una locura. Claro, simplemente. Preguntar a la producción, los chicos del Globo deben saber. Sí, gente, mucha gente trabajando. Claro, un equipo impresionante. Mucha gente trabajando. Nosotros teníamos, cada elenco tenía su productor. O llegabas y te estaban esperando en el aeropuerto y ya, ahí ya tenías asignado horarios, hotel, traslado, viste. Debe haber sido muy grosa la movida. ¿Y todo esto por qué? ¿Te cruzaste a Schumacher justo? No, bueno, yo también como con Fede, teníamos una relación, sí, yo me formé con él, como hice muy poco de puesta en escena, pero después estudié como tres o cuatro años con Rubén, entonces, y trabajé en otras producciones de él, entonces ya teníamos un vínculo, ya nos conocíamos. Entonces, bueno, y después de estar ahí, viste, que uno, yo qué sé, naturaliza tanto uno de las cosas a veces, que estás parado en el globo, y, no sé, estás ahí. Impresionante igual, impresionante. 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 Sí, una experiencia. Me acuerdo, mis viejos fueron, el año pasado creo que estuvieron en Londres, y obviamente, yo no fui, estaban obligados a ir al Teatro del Globo, a filmar, aunque sea. Claro. Y yo me emociono solamente mirar la filmación, digo, si hubiese estado ahí, me moría, directamente. Entonces, cuando estaba mirando la parte de alternativa de cada uno, dije, estuvo en el globo. Qué bueno. Sí. Está buenísimo. Locuras, locuras que te pasan si estás vivo. Bueno, vamos a hacer un corte en el próximo vlog y lo vamos a presentar. A ver, ya que Fede es director y tiene una mirada muy particular sobre los actores, vamos a presentarle a un personaje que hacía mucho que no venía. ¿Quién? No me digas que vuelve... Vuelve Pinky. Vamos al corte en el próximo vlog. No puede ser. No puede ser. EQ Radio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. La cuarta pared. Por EQ Radio. ¡Wepa! ¡Eso! La mano de los pibes de la cuarta pared arriba. Vamos, que volvió el piqui, papá. Esperá, esperá, porque tenemos gente... A ver, tenemos a Julián... Eh, Kiki, pará, Kiki, pará, pará. Esperá, Pinky. ¿Qué es esta gente? Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Esperá, Pinky. ¿Qué hacía, amiguito? ¿Todo pielado? Pinky, esperá. Todo bien, todo bien. Perdón. No sé, me está empujando. No sé, pará un poquito, Pinky. Yo te voy a explicar. Soltarle la mano primero. El señor Julián estuvo trabajando en The Globe. O sea, es una persona... Hice de médico en Herencia de Amor también, no te olvides. Hice de médico en Herencia de Amor. Pa, 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 de globo, de jefe, ¿qué? ¿Qué? De globo. El globo, ¿viste? Eso que te llevan las cosas y te traen ahora que vos pedís un globo ahí. Ah, el todo caminito, ¿eh? Eso es pasar chivo, pero bueno, como objeto el globo. Ah, re piola, mío. Sí. Bueno, los dos, pero Federico estudió mucho tiempo puesta en escena con el señor Schumacher. Schumacher, ¿qué? ¿Jackson? ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? No, no es el corredor de autos. ¿Quién es? Un director de teatro. Ah, re piola, hay un cheto de teatro, ahí, ahí. No, la cuestión les explico. Él viene acá a todos los programas buscando un puesto en el programa. Ah. Entonces, como siempre vienen actores, directores, les pido, por favor, que me ayuden a tomarle el casting para formar parte del programa. Dale. Y porque, viste, hierba mala nunca muere, ¿viste? O sea, yo estoy viendo todos los programas, repiola, re ATR y yo vengo todos los programas, ¿entendés? Che, me extrañaste amiguita, yo, o sea, corte dos semanas que no vine, ¿viste? O sea, yo te extrañé, dije, ¿qué será la vida de las amiguitas? Yo vine a hacer el programa como corresponde, yo cumplo con el programa. Yo sé que los lunes de 6 a 8 tengo que estar acá. Y pasa que, viste, yo, viste, corte de laburar y saco las cosas. Ah, labura también, mirá, labura. A mí me gusta más la balanza, ¿viste? Estar con los filas, mirá, la más vinil, ¿entendés? Vos sos de la gacha, ¿no? Yo te entiendo. Tal vez el lunes no sea el mejor día para vos para venir. Y corte, recuesta, los lunes, ¿viste? Pero bueno, yo intento, ¿viste? Igual hay que seguir el arco, hay que seguir el caravana y ya está. Y yo de acá salgo, ¿viste? Bueno, contame, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Y porque, viste, me tenía ganas de estar con los pibis ahí, relajar un toque, porque corte me estresa venir al programa. Pero, ¿sabés qué me estresa más, mami? Hay un problema en la calle, ¿viste? Y yo vengo a traer, corte, un comunicado importante para toda la comunidad, todos los pibitos, la balanza, todo lo argentino y argentina, ¿entendés? Este es un mensaje para lo más pequeño, ¿viste? Para las guachiturras y los guachiturros. Los guachitos chiquitos, los guachiturritos, los guachiturritos, todo eso. Los guachiturritos. Exactamente, amigo. Bueno, hay una droga que corte anda circulando por la calle, ¿viste? Que es legal, que es barata y corte cualquier persona puede acceder. Esta droga no discrimina, ni religión, ni clase social, ¿viste? Tira la data, tira la data. Esto afecta, este es un problema que está corte y generalizado. ¿Dónde está el dealer? Tira la data ya, tira la data ya. Es una droga recontradictiva y te cambia, ¿viste? Te quema la cabeza. Y yo ya estoy rehabilitado, ¿viste? Entonces yo ya, ¿entendés? Lo digo desde el corazón, desde carne propia, ¿me entendés? Ya la podés contar, digamos. Claro, ¿viste? Entonces usted está preguntando, ¿no? ¿Qué es esta droga? ¿Qué pasa acá? Esta droga es el jabón, loco. El jabón es la peor droga y la más mala de todas las drogas. Y yo le digo a todo el mundo, a todas las personas que están escuchando este programa, hay que dejar el jabón, loco. Claro, no hay que bañarse tanto. No hay que bañarse tanto. No, ¿viste? Porque el jabón te hace cheto, ¿viste? Claro. ¿Viste? Bañarse con jabón es cheto. Nosotros los pibitos de la vancia nos bañamos en el rochero, ¿me entendés? Todos ahí juntos, ¿viste? Nos pasamos el agua y ya está, ¿viste? Y una vez por semana y ya está. Sí, ¿viste? Gracias. Una vez por menos. Porque esta droga está a corte comprobado por la Universidad de Corte de California, esa que está en Córdoba, que te saca la vagancia, ¿viste? Te saca tu esencia humana, ¿viste? Entonces tenemos que terminarla. Tenemos que estar todos juntos, todos unidos para determinar esta droga que es horrible, que es el jabón, que es peor que el Paco, que es peor que la droga, ¿viste? Esta droga hizo que la Jenny deje de ser la Jenny. Ahora es la Jennifer, ¿entendés? ¿Y tu novia quién es la Jenny? ¿Tu novia? Eh, mirá, boludo. Eh, no, corte. No, no puedo hablar de la Jenny. Corte yo. La extraño, ¿viste? Volvé, Jenny. Te volvé. ¿Pero por qué te dejó? ¿Porque te bañabas muy seguido? No, no porque, viste, la guacha empezó a bañarse, ¿viste? Se empezó. Se cortó. Se cortó solo y se empezó a bañar. Se cortó solo, ¿viste? Y apareció la última parte del nombre de ella, cuando se bañó. Y, viste. Por eso Jennifer ahora. ¿Vos te estás haciendo el pión algo mío? No, 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 no. ¿Vos querés pelearme, ah? Que yo le doy la mano, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Estaba con la vertical, estaba con la mea luna, estaba con... Tocó el timbre hace un rato y preguntó si venía, pero nosotros... Está la Jenny afuera, yo voy a salir, voy a salir. Disculpame, porque yo tengo que ir a ver a la Jenny, ¿viste? Yo no puedo ir a... Andá, 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 andá tranquilo. Porque yo, corte, yo la amo, ¿viste? Porque dice hermosa y todo lo que yo quiero, ¿viste? Andá tranquilo, no te preocupes. Dale, amiguita. Nos vemos en el próximo programa, ¿viste? Porque yo voy a estar acá, ¿viste? Ahora, a partir de ahora, yo voy a venir todos los días y yo voy a ser parte de este programa, ¿viste? Y programa y corte, raté, ¿viste? Y lo más. Bueno, gracias. Gracias, amiguita. Chau, Pink. Gracias, guachiles. Nos vemos la próxima. ¡Vandale, cumbia, DJ! No, 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 volvé, volvé acá a la cuarta pared. Volvé con Q1P que somos contentos, estamos felices. Este es uno... Tenemos un brasilero también que a veces viene. ¿Y Capoeira? ¿Y Capoeira también? No sé, pero empieza a hablar en brasilero y es medio complicado que se empieza a comunicar con los invitados, porque los invitados hablamos español. Es medio complicado. Sí, surge como... Hay gente muy extraña. Circulando por estas calles. Volviendo puntualmente al tema de la obra, bueno, un poco ya nos adelantaron en el bloque anterior, pero ¿cuál es la reacción de la gente? ¿La gente con qué se va a encontrar? Es decir, una especie de sinopsis de la obra. ¿Y cuál es la reacción después, más allá de que se quedan a charlar y a esperarlos para funcionar? O sea, la gente se identifica, digo, desde algún lugar se identifica con la obra porque transcurre en una familia, digo, un hermano que regresa a la casa, espera el hermano mayor, el hermano menor, la hermana, la mujer del hermano y la madre. Entonces, desde los personajes, desde un lugar el público se identifica, digo, se siente interpelado, hay una cercanía. Más allá que el lenguaje es un lenguaje elaborado, los personajes son muy cercanos y la poética que tiene la obra es cercana, digo, uno se identifica con los conflictos, con lo que pasa. Desde ese lugar, digo, el público entra. La puesta tiene un dispositivo que diseñamos donde invita mucho al espectador a ser parte de eso. Cuando vayan a verlo van a descubrir por qué. Y la gente, creo que son esas cosas que hacen que el público en algún lugar dice, bueno, y como la obra tiene una estructura donde hay mucho monólogo, escena pequeña, monólogo, escena pequeña, donde uno ve las dos campanas, del que vuelve a la casa y el que esperaba. Entonces, en este juego de ida y vuelta, en la estructura total, uno va, bueno, habla la hermana, habla la madre, habla la cuñada, habla el que vuelve, habla, entonces uno más o menos se organiza y dice, bueno, ahora van a hablar. Más o menos está expectante de decir, bueno, ¿cuándo habla ella? ¿Cuándo va a hablar él? Y como tiene una estructura de monólogos donde los personajes hablan, pero a su vez hablan, uno no sabe en un momento, si le hablan al otro, si habla con uno mismo, es muy interesante lo que hace el autor. Entonces, es una sesión para ese psicoanálisis, donde uno dice, donde se empiezan a replantear como un juego de espejos, donde ve lo mejor y lo peor de uno en el otro, en este hermano que vuelve, ¿no? ¿Cuánto hace que está en escena? Estrenamos el 9 de febrero. Bastante. Sí, por suerte. Para lo que es teatro independiente. Sí, por eso, bastante. Viene bien, la gente viene al teatro, mucha gente del barrio también, porque el teatro hace descuentos para la gente, para los vecinos. Ah, mirá. ¿Y se fue modificando un poquito durante este transcurso desde febrero hasta ahora? Profundizando. Modificando, no. Sí, profundizando por ahí. Como apropiándose más del material, también reencontrarnos después de tanto tiempo con el público. Claro, el teatro es una máquina, ¿viste? Entonces, es un auto cero kilómetro, vos lo comprás y lo tenés que ir asentando. Es el mismo auto, el mismo motor, pero después de un cierto camino recorrido, anda mejor. Buena definición. ¿Ustedes utilizan un lenguaje neutro o la cosa está argentinizada? No, digamos que no está argentinizada, pero está... O sea, pero la pregunta es muy sencilla, ¿es tú o vos? No, vos. Vos, vos. No, no. Vos, vos. Es español rioplatense, digamos. Bien, vos y bien yo. Sí, yo, vos, ella. Pero yo, ustedes no tienen el yo por ten. No, es un yo trabajado. Profesional. No, sin caer en estos modismos argentinísimos del che boludo, sino siendo un castellano mucho más profundo. No, el lenguaje es como hablamos nosotros ahora. Natural. Lo que pasa es que tiene una estructura narrativa que no puedo explicarla ahora, pero lo hace particular al oído. ¿Y la referencia a lugares, hay referencia a lugares, a ciudades, pueblos, etcétera? No, 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 no les tocó, no les tocó hacer una, una adaptación de eso. Sí, porque yo vi recientemente, le estaba contando aquí al colega, una adaptación de la pieza de una autora dramaturga norteamericana. Entonces, la escena originalmente transcurre en Manhattan y entonces la pareja anfitriona está en Los Hamptons, en un lugar de playa. Entonces aquí... En Mar del Plata. Ahí está. O sea, no se llega a mencionar Mar del Plata, pero sí hay alguna serie de cosas que no se terminan de tener. Sí, bueno, eso es meramente una decisión que hay que tomar a la hora de tener un material, digamos, que el director tiene que tomar. Es decir, o la sigo, o sigo diciendo que estoy en Manhattan y que esto transcurre en una familia anglosajona, o, bueno, lo traigo más acá, lo hago más argentino, más sudamericano, más regional, y bueno, le pongo... Sí, la obra en realidad, este material, creo que el autor cuando lo escribió en su momento, porque es un material que tiene mucha autorreferencia a su vida, a su recorrido, del autor de Lagars. Me parece que él muy hábilmente, muy inteligentemente, digo, escribió una obra que es universal, porque atraviesa los vínculos de cualquier ser humano. De acuerdo. La obra, después, con el tiempo, es una obra que cuando él la escribió no fue tan aceptado, digo, en Francia. La obra se estrenó después de... Él la escribió en el 90, y la primera respuesta que hay en Francia es en el 99, o sea... Y él muere en el 95. En el 95, o sea... O sea, nunca lo vio. Nunca lo vio, y cuando él presentaba el material se lo rechazaban. Digo, había como cierta resistencia a este tipo, a esta nueva forma de dramaturgia que él presentaba. Y también un tipo de trato independiente. Hay muchos lugares en común que me interesan de este autor. Y como te decía, es tan universal que me parece que no puso mucha marca de época. Transcurre en un... Alguien que se va simple. ¿Se fue en un pueblo del...? Alguien que se fue del pueblo, hizo su carrera y volvió, digo. Hay una sección en el programa que se llama Date un consejo, que es darse un consejo a ustedes mismos si tuvieran que volver a algún momento particular de sus vidas. Porque todos los que estamos acá somos actores o tratamos de hacer teatro a nivel profesional. Entonces aprendemos de los colegas que vienen y les preguntamos qué consejos se darían hoy, con mayor experiencia, si tuvieran que volver al día que pisaron por primera vez un escenario. ¿Qué consejo me daría? Sí. ¿Verdad que volver en el tiempo? Bueno, gracias. No dejar... No... Pará, bueno, es algo que... Imaginate que... Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Hay un corte o algo? No, ¿no? Yo haría más. ¿Hacer más? Sí. Si vuelvo al pasado, haría todas esas cosas que no hice. Además de las que hiciste. Sí, sí, claro, claro. Dormiría menos, no sé, tendría menos tiempo para el ocio, pero haría más. Sumar volumen, digamos. Sí. ¿Y en tu caso, Fede? Es vinculado al teatro, ¿no? ¿O es la vida? Bueno, yo lo dejé un poco abierto. Yo lo dejé abierto. No, no, es al teatro, no. Sí, claro. ¿Qué consejo te daría si tuvieras que volver al día que pisaste por primera vez un escenario? Ah. ¡Ah, qué pregunta! ¿Cuántos años tenías cuando estudiaste? No, creo que estudiaría menos. Mirá lo que te digo. Me he formado menos. Y hacer más. Y hacer más. No, hacer más. Bueno, es que menos es más, ¿no? Exactamente. Chicos, no estudien. Decirle al alpista que se fue, que estaba acá, no me acuerdo el nombre. Me parece que él lo hace muy bien. Él sabe que no tiene que estudiar. Hay que escuchar a los jóvenes. Pero, nada, es como, no sé, digo, quizás es muy difícil. ¿Y en la vida en general, ya que estamos? Estudiar. Todo lo contrario a ser actor. Entonces, ¿quiere nombrar al resto del elenco y todo el equipo que los acompaña? Sí, dale. Nombrate un compañero. Bueno, somos. Carlos Sims, que Carlos es el personaje del que se va y el que vuelve, digamos. Está Flor Calvo, que es el personaje de nuestra hermana menor. Está Emilce Díaz, que es la que hace de mi mujer la cuñada del que se va. Y Chula Quevedo, que es nuestra madre. Después está Federico Ponce. Julián Vilar, quien les habla. La escenografía es de Gustavo Lucero. La iluminación. Hay un trabajo estético muy importante. De Lucas Orchesi. El vestuario de Belén Paliota. La prensa de Gastón Asprea. La asistencia de Lala Sianfagna. Y la producción de Dani Lozano. Dani Lozano. Y todo el laburo de diseño de Juan Manuel Lechávez. Bien, eso decía como el equipo... Son varios. Sí, Mel Galván, que hizo la foto esta que permitió ese diseño. Está muy bueno. Sí, está muy copado el diseño. Esa imagen cortada de las caras está muy buena. Me dan ganas de ir a verla. Entonces, la obra Apenas el fin del mundo, que se presenta los sábados a las 22.30 horas en el Teatro NUN. Acá, vecinos nuestros, Ramírez de Velasco 419. Lo despedimos con un fuerte aplauso a los chicos. Gracias. Bueno, para los oyentes de la radio, los que vienen de parte del programa, les haremos un descuento. Hay un par de entradas que vamos a sortear. Tiene que decirnos a nuestras redes sociales. Sí, a nuestras redes sociales.